Blanca reza porque Dios es hombre y por un hombre no me quiebro, vomito verbal Fantastic Show presenta, el disfraz de Halloween de Kazoo que cuenta con sorpresa Muy buenas a todos, mi nombre es Karto Como es costumbre una vez más, la famosa cantante argentina Kazoo consintió a cada fanático suyo Con un carusel de fotografías que deja ver muy bien su formada anatomía y a su vez su lado más perverso Ya que se puede ver perfectamente su disfraz de Halloween, o al menos se cree que es este Ya que tal vez nos sorprenda finalmente con otro nuevo Pero volviendo con las imágenes, en el acaso luce un vestido rojo rasgado, una veloca rubia Además de contar uñas extra largas, con niños de vampiro y un par de alas de morciélago de tamaño jumbo Su maquillaje fue igualmente dramático, con labial de color vino intenso y delineado Ambientada muy hot hot, a las fiestas próximas de finalmente Halloween Acompañándose de tres personas parecidas a cárgolas Una teniendo un graño en la mano, detrás de ellos observan árboles y hojas, dando sí todo el ambiente La publicación a través de Instagram, la acompañaría con la siguiente pregunta Halloween o un videoclip que nunca salió, en menos de una hora, se llenó con corazones rojos alcanzando más de 240.000 me gusta Los comentarios rápidamente se dividieron entre quienes creían que era un disfraz y aquellos que pensaban que era un avance de un trabajo próximo a estrenar Algunos de sus seguidores comentaron que en el video que no sacó era de otra temática Pero lo que más predominó en el post, fueron halagos para la rapera y trapera Además de varios emojis de caritas emocionadas y finalmente corazones enamorados Sin embargo de los comentarios que más se destacaba, era el propio videoclip Sin embargo una persona tendría una gran idea, que no era ni videoclip, ni tampoco Halloween Sino la fusión de ambas videoclip en Halloween Algo que llamó la atención de cada fanático, es que curiosamente en las fotos, no se le puede ver ni un solo tatuaje que ha tenido de distintivo Algo que ha sorprendido a bastante fanáticos, por lo cual claramente harían preguntas y comentarios en este estilo Sin embargo no sabemos exactamente qué es lo que pasó, ya que la famosa red social de la camarita La cantante regatita Gangster, suma más de 10 millones de seguidores, a los cuales delita con fotos que dejan ver su gran buen trabajo Tanto musicalmente como físicamente, con atuendos acordes a su personalidad desenfadada, como también canciones sumamente pegadizas Sin embargo para mala fortuna de Kazu, toda su vida reciente no ha sido solamente Miel sobre Ocuelas Ya que gracias a su amor con Nodal, se ha visto envuelta indirectamente en bastantes polémicas Que si A, que si B, que si C, inclusive D Sin embargo eso jamás le ha impedido ser feliz, tanto con sus fanáticos como con Nodal Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show, hasta luego